o hay alguna alteración de la mucosa irregular que no se ve con la luz blanca, yo a esa lesión le voy a tomar más biopsia o la voy a estirpar completamente. Hay otros endoscopios, hay otras marcas que también se han especializado en tinciones muy buenas, como Fuji, Taolimpus, Fuji, Pentax. Todas esas compañías tienen otro tipo de... Por ejemplo, Fuji tiene otro tipo de tinción también muy interesante que ha servido para uno ver lesiones pequeñas y ver lesiones... También hay zoom, tú le puedes hacer un close-up. O sea, puedes hacer una... Entonces, puedes hacer una magnificación de la imagen. Una magnificación. En realidad, bueno, es una magnificación porque tú acercas la lente, le das un zoom y ves la lesión más de cerca. Toda esa tecnología que antes nosotros no la teníamos, ahora tenemos acceso, claro. Esa tecnología es cierta, es cara, pero... Pero las endoscopías tienen la particularidad y las colonoscopías que se pueden hacer bajo la seguridad social. O sea, que el Consejo Nacional de la Seguridad Social lo tiene en cobertura. Eso ya no es un problema, ¿no? Tiene cobertura, tiene cobertura. Inclusive, nosotros hemos hecho de la endoscopía y de la colonoscopía algo que las aseguradoras saben que va a ser un diagnóstico a tiempo y va a evitar un problema futuro. Claro, como todos los estudios de diagnóstico no se deben relajar. Debe haber un protocolo para tú, por ejemplo, una paciente de 20 años, a menos que esté sangrando o que tenga una alteración muy grave, yo no le voy a mandar una colonoscopía. Exacto. Pero si tiene una epigastralgia, si le duele el estómago, si tiene una acidez de más de tres semanas, sí tiene indicada una gastroscopía. Exacto. Entonces, las principales indicaciones, por ejemplo, para terminar con el tema de las endoscopías o la gastroscopía, ¿no?, que es la alta, ¿no?, donde entramos por la boca. ¿Cuáles son las principales indicaciones que tiene un paciente para someterse a este estudio invasivo que se hace hoy día bajo condiciones muy depuradas, bajo mucha seguridad, que ya usted ha dicho la historia. Anestesiólogo, nosotros trabajamos con un anestesiólogo. Con el cardiólogo, ya lo ha visto, ha hecho una evaluación. Tiene que tener una evaluación cardiovascular. Los análisis, ha hecho el laboratorio. Tiene que tener análisis de laboratorio. Ahora, lamentablemente, se está pidiendo PCR del COVID porque es que para cualquier estudio invasivo... Tremendo tema ahora con la disminución. Con la disminución, porque fíjate, Amaury, otra cosa. Si tú tienes un paciente sangrando, tú no vas a pedir una... Eso es una emergencia. Eso es una emergencia. Ahora, si tú vas a hacer una endoscopía... Programada. Programada. Tiene que pedirlo porque acuérdate que el COVID afecta los pulmones. Entonces, si ese paciente tiene un problema, no es solamente protegiendo al médico, es protegiendo al paciente también porque si tiene un problema pulmonar y se somete a una anestesia, se te puede complicar. Fíjate que la endoscopía cada vez tiene menos complicaciones, cada vez tiene mortalidades muy bajas y, sobre todo ahora, a partir de las evaluaciones cardiovasculares, ya nosotros no tenemos sorpresa. Exacto. O sea, que tú vas con un paciente que lo has investigado, que lo has sometido a un rigor de ese procedimiento, lo has protocolizado. El cardiólogo lo ha evaluado. Hemos tenido laboratorios, hemos visto que, en términos general, sus condiciones son estables. El cardiólogo ya ha dicho, está alto. Hay una clasificación. Ellos tienen la clasificación ASA 1, ASA 2 y ASA 3. El anestesiólogo está bajo control. El anestesiólogo lo reevalúa cuando llega a la unidad. Así es. Y fíjate que un ASA 1 no tiene riesgo cardiovascular. Es una clasificación, ¿no? Sí, pero dependiendo de si es más alto el número, más riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las principales indicaciones, doctor Cisnes Pinoza, de la gastroscopía o la endoscopía, como lo conoce el pueblo? Vamos a comenzar con las indicaciones absolutas. Absolutas. Un sangrado de tipo digestivo. O sea, usted empieza a vomitar sangre, por ejemplo. Vomitar sangre o evacuar negro. Usted tiene una indicación absoluta. Absoluta de endoscopía. Cuerpo extraño, que eso fue otra cosa que me faltó decirte muchas veces. Cuerpo extraño. Se tragó una moneda. Se tragó una pila. Todo eso eran pacientes que antes se sometían a cirugía y nosotros, a través de la endoscopía, con pinzas especiales, sacamos esos cuerpos extraños. Sin necesidad de una cirugía. De una cirugía del tubo digestivo. Tremendo. Eso es muy importante. Entonces, son indicaciones absolutas. Pérdida de peso, sin dieta, sin ninguna justificación y pérdida del apetito. Si una persona que tenga esas condiciones, hay que hacerle una endoscopía. Hay que hacerle una endoscopía. Pensando en cáncer. En un cancinoma gástrico. O puede ver, mira, una vez yo tuve un pelotero que lo querían firmar y el tipo no lo firmaban porque no llegaba a las 200 libras. Y le hice la endoscopía y el asintomático tenía siete úlceras. Inmediatamente se curaron la úlcera, se metió en 212 libras. Le dije, acuérdate que cuando te hagas el contrato, tienen que mandarme un millón de dólares. Todavía lo estoy esperando. Lo filmaron Ranger Texas. Yo creo que es. Yo no sé mucho de pelota. Y vi que le hicieron un contrato de 12 millones de dólares. Todavía estoy esperando mi milloncito. Son 11 que le tocan a él. A ti le toca a él. Entonces esas son indicaciones absolutas. Absolutas. Relativas. Epigastralgia. Dolor de estómago. Con ritmo y periodicidad. Cuando digo ritmo y periodicidad. Te da todos los días. Después de comida. A la hora. O a las 3 horas después de comer. Tú tienes que descartar una úlcera. Sí. Te da en la noche y te despierta. Tú estás durmiendo y te da el dolor en la noche. Componente nocturno. Tienes que descartar una úlcera. Por más de 2 o 3 semanas. Porque si te dio el dolor del estómago hoy. Yo no te voy a hacer una endocopia mañana. Pero si tú me vienes a mi consultorio. Doctor. Yo tengo 3 semanas con un dolor de estómago. He tomado antiácidos. Me he automedicado. Porque siempre cuando tú lo ves. Ya el paciente. Ya ha automedicado muchísimo. Ya ha tenido medicación. Ya ha tenido medicación. Porque ya lo compra en la farmacia. Sí. Eso es over the counter. Over the counter. Porque antes no lo vendían. Y ya lo venden. Todos los medicamentos lo venden a través de la farmacia. Y otra cosa. Acidez continua. Reflujo gastroesofágico. Que el paciente se despierte en la noche con un ácido que lo quema. Y muchas veces tiene dificultad para respirar. Porque se le traga la glótea. Y muchos de estos pacientes, Signe, tienen un componente. Otorrinolaringológico. La mayoría de esos pacientes con trastorno en la garganta. Con trastorno en los oídos. Es producto del reflujo gastroesofágico. Sí, por supuesto. Que esa enfermedad del tubo digestivo terminará afectando tanto la vía aérea, la vía respiratoria. En fin. Y hay personas que pueden tener incluso hasta dolor toráxico. Exacto. Y pasar a la vía respiratoria. Fíjate que se ha hecho estudio que muchos pacientes asmáticos tienen relación con reflujo gastroesofágico. Esos pacientes eran asmáticos y se corrigieron después que se corrigió el reflujo. Nos vamos, doctor, al tubo digestivo bajo por el tiempo. Algo muy importante. Tos, ronquera, difonía. Todos esos son signos y síntomas extra digestivos del tubo del reflujo gastroesofágico. O sea, que la mayoría de estos pacientes nos lo refieren los otorrinos. Cuando ven una faringitis, cuando ven una difonía ronquera, ellos lo han evaluado, se han dado cuenta que el paciente no tiene nada otorrinos y nos lo refieren a nosotros. Y ahí nosotros, a través de la endoscopía, hacemos el diagnóstico del reflujo gastroesofágico. La colonoscopía, ¿qué es y qué busca? Mira, la colonoscopía le estudio la totalidad del colon. El colon es la parte final. Bueno, el colon... El recto es la parte final, ¿no? Exactamente. Bueno, si lo hacemos así, es la parte distal del colon. Porque cuando comenzamos con la alimentación, esos alimentos pasan al intestino delgado, se absorben los nutrientes y el resto, el bagazo, todo lo que no tiene nutrientes, pasa al colon a través de la valvuliocecal. Entonces, nosotros lo que hacemos es que a través del recto entramos... Entramos por el ano... Y a través del recto le damos la vuelta al colon. ¿Recto? ¿Cuál sería la ruta? Recto. Entraste por el ano. Ajá, recto. ¿Recto? ¿Por qué se llama recto? Recto. ¿Por qué recto? Porque está totalmente derechito. Porque está derechito. Son ocho centímetros derechos. Después está el sigmoide, que ya tiene una curvita. Sí. Sigmoide, después colon descendente. Sí. Colon transverso, que está en el medio. Desde... Atraviesa... Atraviesa desde el ángulo esplénico, desde el esplénico hasta el hepático, del lado izquierdo al lado derecho. O sea, desde el izquierdo hasta este lado. Ah, sí, es que yo soy zurdo. Exactamente. Desde el ángulo esplénico hasta el ángulo hepático. Y después sigue colon ascendente y ciego. Y ciego. Entonces, ahí ya tú vas a ver una serie de patologías. Y todas esas rutas a la vez a través del colonoscopio. Del colonoscopio. Que cada... ¿Por qué la colonoscopía ha tenido más importancia ahora? Porque cada... Debido al aumento del cáncer de colon. Cáncer de colon. Que tuvimos varios programas por el mes de marzo hablando del cáncer de colon. Las colonoscopías se hacían a partir de los años... De los 50 años. Y han disminuido a partir de los 40. Hay otras estadísticas... Porque ha aumentado el cáncer. Que ha aumentado el cáncer de colon en pacientes más jóvenes. Tenemos cáncer de colon en pacientes jóvenes. Influye el tipo de alimentación, la vida sedentaria. Pero también influyen factores familiares. Como la poliposis familiar. La poliposis familiar y la adenomatosis familiar. El síndrome de Post-Jägger. Todos estos síndrome aumentan la incidencia de cáncer de colon. El estreñimiento. Entonces, a través de la colonoscopía. En primer lugar, nosotros vemos recto. El recto, a través de una maniobra que se llama retroversión. Podemos ver hemorroides y fisuras anales. Es una información desde el principio. Desde el principio. Hemosroides y fisuras anales y hemorroides. ¿Se malignizan las hemorroides, doctor? No. Las hemorroides nunca malignizan. Porque las hemorroides son várices del plexo hemorroidario. Normalmente están ahí. Pero lo que pasa es que se expresan ya como... Cuando nosotros hacemos la retroversión, siempre hay un lecho venoso a nivel rectal. Pero cuando esa vena pierde la válvula, se forman las hemorroides. Exacto. Entonces, se brotan. Exactamente. En buen dominicano, se brotan. Se brotan. Las fisuras anales tampoco malignizan. Ahora, los pólipos sí malignizan. ¿Qué es un pólipo? Es una formación de tejido epitelial que atraviesa a través de la submucosa y sale a la mucosa. Parece como una bolita. Exacto. Como una verruguita. Esos pólipos nosotros los podemos clasificar en neoplásicos y no neoplásicos. Ok. ¿Cómo es la forma de clasificarlos? Extirpándolo. O sea, que ahí en la endoscopía usted, ñáquete, toma... Extirpa el pólipo a través de una asa de polipectomía que transmite calor, electricidad. La gente le dice láser, pero en realidad no tiene nada que ver con rayos láser. Eso es un bolio. Esa asa... Un electrocauterio. Un electrocauterio. Corta el pólipo y nosotros los mandamos. ¿Dónde el patólogo? Al patólogo. Si son neoplásicos, debe ser un adenoma, que se clasifican en tubulo velloso, vellosos y tubulares. O sea, que podemos tener que los pólipos pueden ser neoplásicos o no neoplásicos. Si son neoplásicos, entonces pueden ser vellosos. Adenomas, adenomas vellosos, tubulo velloso o tubulares. Exacto. O puede haber un carcinoma in situ. Que es el cáncer en ese lugar. En ese lugar. Y ya tú resolviste el problema. Al quitarlo. Al quitarlo. No hay que llevarlo a cirugía. No hay que llevarlo a cirugía. No me digas. Solamente darle seguimiento. Entonces, a través de la colonoscopía podemos, al diagnosticarlo, decimos, por ejemplo, quité el pólipo. No fue que quité un pedacito. Lo quité completo. Tiene que extirpar totalmente el pólipo. Inclusive, nosotros siempre recomendamos tatuar esa área para cuando tú le hagas en seis meses, le repita. ¿Cómo tatuar? Usted le pone ahí... Una tinta, una tinta, y ya cuando tú vuelvas a chequearlo en seis meses. O sea, usted es promotor del tatuaje. Del tatuaje, pero a nivel de colon. A nivel del colon. A nivel de colon. Eso no se ve. Eso no se ve. Solamente lo ve usted cuando vuelve en seis meses. En seis meses. Doctor, ¿usted ha identificado cáncer in situ? Sí. O sea, entonces usted lo ha curado, el cáncer. Exactamente. Cuando el gastroenterólogo quita el pólipo y el patólogo le dice, mira, era un carcinoma in situ. Entonces, ¿el caso está resuelto? El caso está resuelto. Además de eso, hay lesiones que no se pueden estirpar a través de la polipectomía, que es lo que se llama la strip biopsy. O sea, se hacen resecciones endoscópicas. Tú a través de una pinza comienzas a infiltrar y levantas esa lesión y con la misma masa de polipectomía cortas la lesión. Pero ahí tú debes dejar unos clips porque queda un agujero muy grande. Puede haber una perforación. Exactamente. Y coloca los clips y resolviste ese problema sin tener el paciente tampoco que operarse. Cuando las lesiones son todavía pequeñas y se pueden resolver bien endoscópicas o el paciente tiene un riesgo quirúrgico elevado a través de la strip biopsy, la que es una cirugía endoscópica, que tú resecas la lesión y luego coloca el clip y te lo lleva. O sea que fíjate cómo ha ido progresando la endoscopía. Después debe llegar, la importancia de eso es que debe llegar al ciego, debe estudiar la totalidad del colon. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente, doctor, en el recto? Todo el colon, ahora mismo la enfermedad más frecuente son los pólipos. Los pólipos. Los pólipos cada vez lo estamos viendo en pacientes más jóvenes. ¿A qué se asocian los pólipos? Mira, hay un factor, la etiología es desconocida, como todo en la medicina que no se sabe, pero hay un factor genético, familiar, de herencia, y hay una relación importante con el estreñimiento y la formación de pólipos. Entonces nosotros debemos... O sea, el estreñido tiene la tendencia a tener más pólipos. Todos los factores que favorecen al cáncer de colon están relacionados con los pólipos. Vida sedentaria, alimentación alta en grasa, bajo en fibra. Las frituras, las harinas. Las harinas, los carbohidratos trans. La dieta pobre en fibras. Pobre en fibras. Todo eso favorece la formación de pólipos. Pero no hay nada específico que te diga, esta es la causa de que tú tengas pólipos. Pero generalmente si tu papá tuvo pólipos, tú vas a tener pólipos. Hay una asociación entonces genética, hay una asociación del... Hay enfermedades que se llaman poliposis familiar. La poliposis familiar también existe. Es un paciente que está lleno de pólipos. ¿Y qué se hace entonces? Sacarlo. Yo he tenido pacientes que le he tenido que sacar 30, 40 pólipos en diferentes etapas. Una fábrica de pólipos. Una fábrica de pólipos. Está la adenomatosis familiar, que ya sí tiene un porcentaje alto de cáncer de colon. La adenomatosis. O sea, se forman pólipos adenomatosos. Varios. Muchos, muchos, cientos de pólipos. Cientos. Estos pacientes generalmente terminan en cirugía porque hay una incidencia grande de cáncer de colon. Entonces en esos casos hay que quitarle el colon. Hay que quitarle los pólipos, pero muchos terminan en cirugía. ¿Y cirugía significa hacerle...? Hacerle una hemicolectomía, ya sea izquierda o derecha, resecarle ese pedazo del colon. Se puede vivir sin el colon, se puede vivir sin el colon. Muchos cirujanos cada vez son más conservadores. Tratan de dejarle un poco de colon. Y entonces lo que te estaba diciendo era que los que no son neoplásicos, son los hiperplásicos, los amartomas y los pólipos juveniles. Cuando tú estirpaste esos pólipos ya tú sabes que no hay posibilidad de que malignicen. Entonces ya tú estás tranquilo. Doctor, cuando usted va a hacer una endoscopía, una colonoscopía, ese colon hay que prepararlo. Ese paciente se pasa un tiempo evacuando, se pasa la noche, el día anterior comiendo líquido. Líquido, se le pone 24 horas de una dieta líquida. ¿Por qué se hace eso? Mira, el tema de la preparación es tan importante como el mismo estudio. ¿Preparar? ¿Preparar el colon? ¿Eso depende del paciente? Depende del paciente y depende del médico, porque el médico tiene que dar instrucciones muy precisas y el paciente cumplirlas. Por ejemplo, la dieta líquida abundante, el paciente debe tomar mucho líquido el día anterior. Sopa colada, jugo, gelatina, agua de coco, pero nada sólido. La utilización de laxantes, lamentablemente es incómodo, pero se debe hacer agresivo en el uso de la... Fofosoda. Fofosoda. Esos laxantes limpian el colon. Pero si el colon no queda bien limpio, esa colonoscopía tú debes repetirla. Inclusive yo he tenido pacientes que le he suspendido, porque tú tienes la clasificación de Boston, uno, dos y tres. Que está sucio. Uno es medio sucio. Dos es sucio totalmente. Y tres es limpio. Entonces, si tú no tienes el colon totalmente limpio, esa colonoscopía... Lo que vas a tener es llena de heces. Eso va a estar llena de... Pero debajo de las heces puede haber una tumoración, puede haber un polipo. Y usted no puede coger una manguera y lavar ese colon. Lamentablemente no. O sea, que hay que prepararlo. Hasta el enema se puede llegar, pero no hay forma de agarrar una manguera y limpio. Bueno, doctor, la endoscopía, la colonoscopía, hoy día se hace como parte del arsenal con que cuenta la gastroenterología para tratar las enfermedades más frecuentes. La pastillita esa que usted se toma, entonces es una cápsula, una cámara. La cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica. Frente a la endoscopía, ¿qué ventajas tiene? Mira, la cápsula endoscópica nosotros la veíamos como el futuro de la medicina. Porque era una pastillita que tú te tragabas, veía todo el cómodo. ¿Ya no la veías, doctor? No, porque si tengo un pólipo... Bueno, ya sabemos que está ahí. Ajá, pero entonces tengo que hacer la colonoscopía. Entonces no tiene sentido. Entonces no tiene sentido. Pero tiene su valor porque, por ejemplo, intestino delgado, puede ver lesiones en el intestino delgado, que tú entonces tendrías que si ve la lesión, mandarle una enteroscopía. El tema de la cápsula es que no puede tomar biopsia. Y la biopsia es imprescindible para nosotros, ni tampoco puede hacer tratamientos terapéuticos. Pero tiene su indicación en pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Igual en ellos hay que limpiar el colon, hay que hacer una preparación. Hay que hacer una preparación. Hay que hacer una preparación. Pero la cápsula te saca miles y miles y miles de fotos y después tú tienes que analizar todas esas fotos. Exacto. Y en el caso de la videoendoscopía y la colonoscopía, ¿ustedes hacen fotos o realmente se graba el estudio completo? Las dos cosas. Sacamos fotos y grabamos. Ustedes son tacaños porque nunca entregan el video. No, generalmente es que las fotos salen más caras. Generalmente, fíjate que ahora las tomografías, lo que te están entregando de video, un CD, y no te están entregando la foto, la foto te la cobran extra. Yo pienso que el material gráfico es importante y hay que entregarse. El video. La foto es importante entregarse al paciente. Claro, pero nunca entregan el video. Tú lo entregas. Yo no entrego el video, pero la foto sale más cara. Ustedes son tacaños. Señores, hemos llegado al final de esta entrega, de este recetario. Hoy hemos hablado de colonoscopía, de endoscopía. El doctor Signe Espinosa, gastroenterólogo. Signe, nos faltó una información muy importante y es ¿dónde estás? Estás en Corazones Unidos y estás en Centro Médico UCE. Dame un teléfono por lo menos. 8-0-9-5-4-7-2-4-0-8. ¿Lo podrías repetir? 8-0-9-5-4-7-2-4-0-8. Doctor Signe Espinosa, gastroenterólogo de este recetario. Gracias a ustedes por su fidelidad. Gracias a todos los amigos que están en la conexión a través de Facebook Live. Estamos en pandemia, pero está aquí nosotros. Señor Laburno.